¿Cómo se ha trabajado en lugares de estrellas Michelin en Europa? ¿Cómo se ha trabajado en lugares de estrellas Michelin en Europa? ¿Cómo se ha trabajado en lugares de estrellas Michelin en Europa? ¿Cómo se ha trabajado en lugares de estrellas Michelin en Europa? ¿Cómo se ha trabajado 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 en Europa?